Venga Ahora, es que no os voy a perdonar, os juro que es que no os perdono ni una Y me da igual que estés en directo y me da igual que te esté viendo en la arena de Inglaterra ¡Me la suda! No, tío, porque... Nosotros te hemos ayudado Encima, no, no, Paul, a mí me debes al menos una... ¡Perdonad! ¡Eh! Paul, Paul, venga Paul Aquí no hay amistades, tío Esto no es Facebook ¿Cómo no? Muy bien, le pongo el cepo y lo pongo a mal, si es que de verdad He perdido práctica, eh ¿Dónde has puesto el cepo, tío? En tu cara, tío Sí, tío Yo me la, tío Anti, Anti ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vais a llamar a la policía a quien yo diga, ¿sabes? Esos son de la polis Sí, sí Paul Mancant 3.0 Es que voy a poner seis... Tengo seis cepos y me voy a poner los seis en el teléfono De la policía, te lo juro, eh En serio A ver quién se escapa, a ver quién es el guapo que desactiva seis cepos Voy contigo, Anti, soy tu guardaespaldas mujer, ¿vale? Ahora, estamos todos aquí Ahora sí, voy a... Voy a pillar un mapa, tío Venga, primer cepo Ahí Mira, maps He pillado un mapa Ahí, el segundo cepito Ahí Vale Voy a poner un tercero Venga ¿No serás tu fábrica de cepos? Tres cepos ahí, ahí ¿Venga? Este es un cazador de... Sí, de osos con cepo Sí Lo que voy a hacer es un cazador de corbús Esto está reluteado Y aquí también voy a poner un cepín ¿Qué dice? ¿Quién tiene la batería? ¿Qué tiene la batería o qué se la demos? Le está pidiendo la batería a uno Sí Ha dicho, kid me the battery Sí, vale Voy para allí Yo sí que le voy a dar una batería Ya verás Uy, uy, uy Que está aquí en la casa de Tommy Harviss La está poniendo, la está poniendo Bueno, bueno De Tommy Harviss Islava, chavales No sé qué hacéis llamándole Tommy Harviss Islava Está prohibido Un Paul Mankini dicen también por ahí Tommy Harviss Islava Paul Mankini Toma Llama a Tommy Harviss Llama a Tommy Harviss ahora A ver si puedes El que está bajando para el hotel Me da igual quién sea, ¿eh? Voy para allí, ¿eh? Voy para allí Pero vamos Creo que es Ben Ben está Es que voy y voy de cabeza Voy de cabeza Madre mía No, no, es Ben, es Ben Sí, mírale Sí, sí Como si es Ben, como si es L'Oreal Me da igual Es Ben Ben, Ben Ben, Ben Ben, Ben Bam, bam Bam, bam Bam, bam Bam, bam Bam, bam Bam, bam 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 Hostia, cuchillazo Sí, lo he escuchado A Tyler ¿Le ha dado Tyler? A Tyler Woods Tyler Woods Hostia, otro cuchillazo Hostia 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 Que te voy a coger Y te voy a poner fino ¿Dónde está Jason? Venga, primero Bye bye Tyler I'll fuck your ass Bitch Ya Madre mía Shut up, you don't have mouth Shut up Little piece of shit Venga, uno Lo ha crujiado Lo ha crujiado Vamos a por el segundo Aquí no hay Que parar Venga Madre mía Voy a mutearte de aquí Porque es que vaya voces Que me da Primera Según Terce Estoy muy cabreado No sé si lo habéis notado Sí 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 Pero tú que te crees ¿Que soy ciego o qué? A ver Empaquí, empaquí negrita Te voy a poner la polla Y te voy a hacer una pajarita Toma Hijo de Eh Cálmate, Paul Cálmate Ah, ¿qué eres tú? Venga, bien Eso Soy yo, cálmate Corbus A ver si sales del hotel Que parece que seas el recepcionista, eh Que no estoy en el hotel, chaval Bueno, bueno, ya te aviso No estoy en el hotel, de verdad, eh Vale, vale Venga Este Ahí tiene tensión ¿Sigues aquí dentro, chaval? Pero bueno, ¿qué haces? Pero ¿qué haces? Reparando Pero bueno, Corbus ¿Qué estás? ¿Intentando llamar a Tommy Hardis? Pues mira Tommy Harbis Te comunico que ya está avisado, eh Tommy Harbis ¿Y qué hacía Corbus intentando reparar esto? Sí, tío Sí Tommy está avisado, colega ¿Tú ves? Estás perdido ya, pa Sí, sí, sí Tommy Harbis Sí, sí Te vamos a matar Eso ya lo veremos, chaval Te hemos avisado a Tommy Handrius, tío Venga Tommy Harbis Llegamos el 4 Y le llamamos Ya está, Harris Hacemos el susto Al subnormal Ya hemos avisado a Harris Harris No, todavía no está en escena, Harris, eh Empaquí, va ¿Danti? ¿Qué? 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 Eh... ¿Y vas a de colocar en los coches o que yo a King George? Sí, sí, sí La de colocarlos Pues... Ojito, eh Atención, eh Atención Que nos tenemos que juntar Te aviso Aquí está la batería Muy bien Ven pa' aquí, ven Que sé que estás aquí delante Es que te voy a poner la polla en la boca Uy, bueno Tengo dos aquí delante Pero bueno, bueno, bueno Que se me juntan Tanti, Tanti Voy a buscarte, tío ¿Dónde estoy? Bueno No, no tengo ni puta idea ¿Me dices? Más o menos ¿Quién se ha comido un cepo? ¿Quién se ha comido un cepo? Hijo de puta Yo me he comido un cepo ¿Dónde? ¿En el coche? Sí, sí, en un coche Pero ya me piro He pasado de abajo sin querer ¿En el de arriba o en el de abajo? En el del medio ¡Ey, Joker! ¡Joker! ¡Ey! ¡Come on! ¿El del medio? Si solo hay dos coches ¿Cómo vamos a ver uno en el medio? Ya, tío ¿En el del hotel o en el otro? En el otro ¡Al que no me has escuchado! ¡Al que no me has escuchado! ¿Eh? ¡Al que no me has escuchado! Me mata, tío ¡Qué cabrón! Estaba mirando el mapa, tío ¡Qué putada! Pues toma, tío Lo siento mucho Pero es que estoy muy cabreado Estaba mirando el mapa, tío Sí, sí, me mató Me mató Con la gasolina en la mano, tío Estaba mirando el mapa Y me di un susto que flipas Yo os he dicho que de aquí No se va a nadie ¿Cómo que no? Hola, y me he quedado ahí colgando Como un jamón Porque eso es lo que eres, tío ¡Buah, Dante! Pues me mató arriba Vale, vale Tranquilo A mí se llamaba Tommy, ¿sí, no? Tommy, sí Igual sale de Tommy Pues igual Todavía no he entrado en escena Tommy, jarrones Eh... A ver ¿Qué estáis intentando reparar? Me gustaría saber ¿La batería? ¿Quién se te diga Dónde está la gasolina? ¿Tantitán? ¿Estás intentando reparar la batería? No ¿Reparar la batería? Bueno, no estoy intentando Reparar ninguna batería ¿Qué está reparando la batería? Que no se repara la batería ¡Hola, negro! Pero bueno ¿De dónde sales, tío? Hostia, cómo lo pillo ¿Eh? ¿De dónde coño sales tú? ¿De dónde sales? ¿De dónde sales, tío? Lo mató al Joker este ¿Eh? Mira, me está matando a uno Ahora mismo ¿Dónde está la batería? Soy Batman El de este La gasolina Venga Y ahora vamos No necesito gasolina Aquí, aquí Perfecto 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, tío? Es que no os vais a escapar Y Tommy no sale, tío Os digo que es que cuando me cabreo No se escapa nadie, tío ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿En serio, Antitán? ¿Qué? Uf, uf, uf ¿Lo estás intentando? ¿En serio lo intentas? No, no, yo no estoy intentándolo, no Yo tenía llave Pero ha llegado aquí un señor muy apuesto Y... Hostia ¡Oh! ¡Holo, qué lío! ¡Holo! ¡Holo, la cariada, tío! ¿Qué es eso? ¡Mátalo! Venga ¡No! Venga ¡Holo! Toma Toma ¡Holo! ¡Mátalo! Toma ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, venid, venid! ¡Corre, arranca! ¡Arranca, inventa, inventa! Tengo pa' todos Si es que no vais a huir ¡Mátalo hasta el rato! ¡Déjalos ellos todos, que se mueran! Toma Hostia Toma ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Toma ¡Hostia! ¡Pollas! ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¡Pero sube! ¡Que me callo por el precipicio! Ven pa' aquí, ven, chaval Sí, 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 sí Ven pa' aquí Ah, la idea se pira pa'l bosque En medio del coche arrancarlo Se va pa'l bosque, tío Dante, ya sé que estás cogiendo el coche No, me estoy cogiendo el coche No, me estoy cogiendo el coche ¡Corre, huye! ¡Oh, oh! A ver ¡El gordito, cuidado! ¡Cuidado, sube! ¡Gordo! ¿O dónde es, tío? No tengo mapa ¿Para la derecha? Bueno, para la derecha es mucha vuelta ahora No puedo girar El coche no gira tanto ¡Ah! ¡Sal del coche, baja del coche! Ya me bajo, ya ¡Mata al gordo, tío! ¡Mata al gordo! Gordo, ven pa' aquí Vale, vale, vale ¡Hasta el gordo, bro! ¡Me ha dado una hostia! ¡No, lo ha dado! ¡Antitán! ¡No me estés tomando la polla Que te cojo y te mato a la primera, eh! ¡Sube, gordito! No esperes al otro Que si no, os matan Que los maten a él ¿Te ha subido así, no? No, no Uno solo, el gordito Izquierda, Dante ¡Hostia! No, derecha ¡Uf! ¡Pol! ¡Hostia! Ven pa' aquí, ven ¡El negro! Ven pa' aquí, ven Pensé que eres subir el negro El negro lo está cantando Los enata, eh Ven pa' aquí, ven A ver Ven pa' aquí, ven ¡No! ¡Venga! ¡Qué cabrón el pol! ¿Ah, sí? ¡Horra, arranca, arranca, arranca! ¡Arranca! Bueno, bueno, bueno Zestín Zestín Tú dale marcha atrás todo el rato Zestín ¡No! ¡Hostia, qué buena! Está interesante, está interesante, eh La partida ¿Y por qué no salieron todos mis huevos? Todavía Bueno, tío, es que esto ¡Mira, ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! ¡No me des! ¡Hala! Un poco más Y rea... A ver, Dante Frena que me quiero llevar a dos giris Me da igual que tú te escapes Tira pa' atrás Que los cojo Vale, vale Ven pa' aquí, ven Uff, la carretera Sí, sí, la carretera Oye, me van a... Me van a... ¡Uh! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Futa! Venga, fuera Venid pa' aquí, venga ¡Sácalos! Ven pa' aquí, gordito Ven pa' aquí Que te voy a dar una hostia Te voy a calzar una hostia ¡Hostia, me te la están dando! Te la van a calzar a ti, eh Uff, sí, los huevos me van a calzar a mí A este lo voy a sacar Venga, pa' afuera ¡Uah! ¡El coche! ¡Ha movido el coche! Eh, vale ¿Por qué se me ha bugueado Y no puedo hacer la muerte? ¡Danti, frena, frena! ¡Danti, frena! ¡Me piro! ¡Ahí te lo dejo! ¡No, no, que se van a escapar! ¡Ah, no, no se van a escapar! ¡Ahí te lo dejo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Venid pa' aquí 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 ¡Chao! No hay policía No hay nada Lo hago por... Lo hago por... O sea, te juro Te juro Que pensaba Que iba a volcar el coche Te ha podido el coche De una hostión Que flipas, eh Porque no sé la que tengo yo Con los coches en este juego, tío Venid pa' aquí Venid pa' aquí Que tú no te escapas Bye bye, fat man I love your shirt It's mine Bye Y ahora, con el negro me voy a... Me voy a regodear ¿Dónde está? Te juro que pensaba que me volcaba el coche No sé qué tengo yo en este juego Casi, casi, eh Se activa el 4 y se le da al negro el susto de su puta vida Helios Pero lo que no sé yo es por qué ¿Han llamado a Tommy al final o no? Eh... Tommy está avisado Pero no sale nadie Qué raro Qué troll, Dante, dicen por aquí Muy bien, Dante Ya he escarmentado Ya he escarmentado Siempre que intento salvar a la gente Con el coche acabo muriendo Ven pa' aquí, eh, negrito, ven Que te voy a poner Vamos, cómo te voy a poner Vamos, cómo te voy a poner Sí, sí Qué listo eres Me dicen por aquí Me dicen por aquí que si no fuera por mí Reforzaban la teoría de Paul Mankini Eh... Ehm... Epa, aquí ven Hostia, qué pillada Madre... Me pueden disparar todas las vengalas que quieras Que no hay ni policía, ni hay coche, ni hay na' Tiene la hélice, eh La hélice, si no hay barco Ya, hombre Florislava Míralo, míralo, míralo Lo mejor de todo Este es el que se ha intentado escapar conmigo Lo mejor de todo es que intenta huir, eh, pobre chaval Sí, sí, sí Está el coche ese montado también, eh Sí, sí, venga, venga Así le he dado, hombre Volván beta Atento, atento La persecución, eh Bueno, pues ya te has puesto Te has metido en un sitio donde no hay salida Hola, vas con el Rage Vas Vas Lo sabía, lo sabía Madre mía, Pol Que ya no le queda, ya no le quedan recursos Puedo hacerte lo que quiera Pues los pocos recursos te los estás comiendo todos, eh ¿Qué va a hacer? No se va a escapar, no se va a escapar Si se escapa, desinstalo el juego Te lo juro por mi vida Es escurridizo, eh Vale, está muerto ya ¿Dónde está la novia, Pol? ¡Uh! Madre mía Mira, mira, ven Ya sabe que está muerto él, eh Uy Ven, ven, ven pa' aquí Espérate, espérate Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Para abajo en la hostia Ahí, está andando con delicadeza Adiós Hostia, ya lo pillo No, no, eh Espérate que Como tenga huevo de guantarle 6 minutos ¿Qué hace? Uy ¡Horga! ¡Que me ha quitado la máscara, el hijo de puta! ¡Madre mía, Pol, tío! ¡Horga, Pol! ¡Pol, pero por favor! ¿Qué te pasa? ¡Horga, Pol, tío! ¡Horga, Pol, tío! ¡Horga, Pol, tío! ¡Horga, Pol, tío! No, no, no estudia, ¿no? Bueno, ya está Ahora sí que está jodido Ahora sí que está jodido ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós! Espérate que tenías que sacar alguna de la manga el tío este Míralo, míralo ¡Míralo! ¡La, la, la! ¡Usaín, ussaín! ¡Pol! ¡Pol, tío! Hostia, se ha tropezado con la valla A luego Ahora sí ¡Ah! Ya está A luego ¿Te imaginas que tiene cuchillo ahora? ¡Lánzaselo, lánzaselo! ¡Bye, bye! ¡Madre mía! ¡Vaya crujía! ¿Me has dicho no? Pues tu madre no dice lo mismo, negro Madre mía, Pol Hoy no es tu día, eh Hoy no es mi día Pero si no te has escapado tú Y los dos que eres que me has regalado ¡Gracias, tío! ¡Suscríbete al canal de Antitán!